NOSHA NINKA EGITZA MAITAE GATZIRIRAL, SANTA NAKINIRILA, GUAYO PATA, MARANURA, SANTA TERESA, MILKA BAMBA, INKA WAASI, ECHARATI INPOKEJO UNO. OMIRINKA PISU DE TAKEN PARA PANTAKERORA, PINTO GE TAKERORA, POGI PEGA GE TAKERONI, OSEGO PAGI GE. KAMA AGITAN KINZIRIRAL, TERA NIKONTINE OGITZOKI. KAMETINI INCHIAKERORA PORE ACHIRIGANIRI ITINISUIKI. GAMA AGETIORIA OGITZOKI. KAMETINI INCHIAKERONI PANTAKERINI, OKAMETINI VAILETAYO, KAMETINI ANTOGETAKERORA PANTAKERINI ONTIMASANOTAMAKENI. KAMETIN OGANTAKEMPARORA TOBAETI. OKAMANTAKEMPIRERA, OKAMANTAKEMPIRERA, OKAMO VETIKA GANIGA PANTAKERINI TAYE SHINKITO. GOBIERNO REGIONAL CUSCO, GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA, POR LOS PRODUCTORES DE NUESTRA REGION. HACAMOS HISTORIA.